El derrame de sulfato de cobre acidulado al río Sonora y su vertiente, el río Bacanuchi, por parte de la mina Buenavista del Cobre del Grupo Minero México, ha dejado al descubierto negligencia, corrupción y simulación al más alto nivel de las autoridades estatales. La presa en el rancho Pozo Nuevo del gobernador Guillermo Padrés no solo ha sido motivo de enfrentamientos entre el mandatario y los delegados federales, ha obligado a pronunciamientos políticos que van más allá de los discursos. Lo mejor que le puede pasar a Sonora es que las múltiples investigaciones en curso determinen el grado y alcance de responsabilidades tanto ambientales como políticas y sobre todo administrativas. La desaparición de la presa particular del rancho de la familia Padrés no puede impedir saber la verdad ni sus consecuencias.